Abril pregunta, ¿qué se hace cuando no se le para? ¡Hola, chico! ¡Hola, chicas! No saben, estoy indignado. Tengo tanto para hablar, pero no quiero hacer un video hablando porque sí, porque pinto hablar. Entonces, voy a, o sea, no hablando sobre nada, ¿entendés? Tipo, este video va a ser, pará, voy a poner mi celular en silencio porque no quiero que suene en el medio. Estoy grabando con el celular de mi novio, así que, porque ves, el mío lo tengo acá. ¿Cuántos celulares? Tipo, el que está grabando. Es que estoy usando el viejo de mi novio, el mío, y está grabando el nuevo de mi novio. ¿Mi novio nuevo? ¡R! Bueno, en fin, les voy a contar lo que estoy viviendo. Vamos a tratar de que el video no sea muy largo. Porque, aparte, vamos a tratar de que sea fluido y que no te va a cortar mucho en la edición. Porque ustedes saben que este creo que es el quinto video de la cuarentena, ¿no? Estoy harto de editar en notebook. Ustedes imagínense, editar en, pasar de editar en mouse, como ya he editado en mi casa, a editar con notebook. Chicos, eh... Bueno, eso lo voy a cortar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el sexto video de la cuarentena. ¡Uh, tremendo! Bueno, lo que les quiero contar es lo siguiente. Ustedes no saben ni idea. Pero les voy a contar. Bueno, eh... Me quiero matar. Porque tengo que ir a trabajar. Así como lo oís. Así como lo oyen. Supongo que, bueno, el lunes pasado, o sea, no este lunes, sino el anterior, habilitaron las ventas online. Entonces, en mi empresa... Obviamente no voy a decir dónde trabajo, porque no me interesa. Pero, bueno, tenemos que ir a trabajar. Yo les dije que estoy bastante lejos, porque yo, en mi casa... Yo estoy en la de mi novio ahora, ustedes saben. Y en mi casa, estoy... Voy caminando a trabajar. Entonces, tipo... O sea, piensan que estoy ahí. Entonces, cuando me llamaron, les dije que ni siquiera estoy en capital, ¿entendés? Tipo, no estoy cerca de mi trabajo. Yo tendría transporte público para llegar a mi destino. Como que me siguieron dando las indicaciones. Como que les chupo un huevo. Tipo, yo estoy viviendo la cuarentena acá, pero tengo que ir a trabajar igual. Pero, bueno, también entiendo que, nada, tengo que ir a trabajar. Yo qué sé. No me voy a negar. Tengo que ir. Riesgos que hay que acatar. Ay, mirá las ojeras que tengo. Qué horror. Bueno. En mi Instagram hice una pregunta. Vayan a seguirme a mi Instagram. Hice una pregunta sobre sexo. En realidad les dije en una historia que dejen consultas sobre sexo. No sé cuántas tendré, la verdad. Porque lo hice... Son las cinco. Las seis. Y le hice como la una. La dejé cinco horas. Cuatro. Que está bien, pero no tan bien. Porque encima después es la última que subí. No subí más después. No, no. Hay bastantes. Tampoco es que te digo, wow, la cantidad. Pero tengo para leer. Bueno, vamos a arrancar. Tampoco es que soy sexólogo. Pero dije, bueno, vamos a hablar de sexo una vez. Este video, este canal se caracteriza por no ser tan friendly. Pero en los últimos videos, tipo, casi ni hable de sexo. Así que vamos a empezar a hablar sobre ello. Que además creo que es algo que la gente está bastante... Masturbada. Romina dice, ¿tragas o escupís? Ay, no. Chicos, yo considero... Yo creo que depende. Todo depende. De según como se miren todo el men... No, real. Depende de la excitación. Si yo estoy muy excitado, bueno, puede que la trague. Pero si no, no. Porque a mí me da mucho asco eso. Hay gays que son muy fans del semen. Pero a mí no me gusta. Me da mucho asco. Y no lo estoy diciendo porque recién me ha hecho una paja. ¿Cuánto te mide el pene? Venía a averiguarlo, mi amor. A ver. La mentira. ¿Gemís cuando acabás? Me muele. No sé cómo hacer. Tipo, si así. O así. ¿Qué es mejor? Bueno, me autoilumino. Youtubers nuevo. Mira, me iba a cortar. Antes de que me digan lo de las uñas. Me las iba a cortar antes de grabar. Y ya estoy acá con todos los celulares y todo puesto. Así que el tipo de este que hago con cajas de celulares vacíos. Así que no voy a cortármelas. Pero miren. Un asco. Altas uñas feas, guacho. Las tengo muy largas. Te dilato con esto, ¿sabes qué? Terminás en el hospital. A ver. Marcos. ¿Gemís cuando acabás? No. O sea. Es como más aire. ¿Viste? Como más. No es gemido con sonido. ¿Entendés? ¿Qué más? A ver. Marcelo Abrich. Consejos para entregar el culo virgen. La verdad que yo eso no puedo decir mucho porque la pasé como el ojete cuando me descargaron pasivo. Creo que de costaditos como la mejor. Y de atar bien y que la persona esté muy excitada. Porque si no estás excitado no te va a servir. Y tipo, masturbar durante la dilatación también. A ver. Duele. Si no estás excitado. ¿Entendés? Tipo, inclusive los pasivos más pasivos te dicen. Porque conozco varios. Que si no se excitan. Que han tenido situaciones. Como que no sé. Tenían el activo de sus sueños frente a ellos. Y como no había una buena previa. No podían dilatar bien. Y les terminaba doliendo un montón porque no estaban del todo excitados. Nada. Ah, bueno. Entonces en el caso de que tenga que ir a trabajar. Creo que mañana tengo que ir. Mañana miércoles. O sea, ustedes van a estar viendo este video. Y yo trabajé hoy todo el día. Voy a poder grabar en mi casa en algún momento. Voy a poder grabar ahí. Y hacer algún gameplay o alguna video de reacción de algo. Silva pregunta. ¿Tu novio tiene buen culo? A la acosadora. Sí. A mí me encanta. Y de pilado no saben lo que es, chicos. Mike Rosales. Es verdad que hay gente que puede venirse sin tocarse la... Sí. O sea, sí. Y conozco pasivos que se han venido sin tocarse. Y la verdad que me parece algo impresionante. Me parece que esa persona vive un nivel de goce que nunca alcanzaremos. Pero bueno, no sé. No todos. Es como... Es como... No es tanta gente, ¿entendés? Es como que me ha pasado, pero con pocos. Estoy leyendo los cosos. ¿Cómo se dicen? Los usuarios. Porque no voy a poner los stickers, ¿entienden? No hay chance de que yo editando con una netbook y con un pad en vez de un teclado, en vez de un mouse. Ponga y recorte los stickers. Por eso los estoy leyendo. Hosheleros pregunta. ¿Los orgamos múltiples son un mito? No lo sé. A ver. Sé que las chicas tienen varios. Las mujeres tienen varios orgamos. Pero... No sé. Que yo sepan los hombres y con todos los que estuve y yo tenemos uno solo. A ver. ¿Cómo se siente? Esto no es una pregunta sobre sexo. Valentina. ¿Cómo se siente tener pito? Lo más. ¿Puedes mirar para donar? Y Lucy pregunta. ¿Hay placer cuando le chupan la cabeza y después soplan haciendo fiu porque salga frío? Ay, no sé. No me lo han hecho. Que tipo se me pongan a soplar la pija mientras me lo chupan. Ay, yo puse... En la historia yo puse ejemplo. El ejemplo de la pregunta porque... A veces dijo para que me escriban cosas en un sticker de Instagram y me ponen cualquier cosa. Entonces desde ese momento dijo ejemplos. Y yo puse el ejemplo tipo que hagan preguntas sexuales. Consultas sexuales. Y de ejemplo puse el semen arregla al cutis. Y todos me están poniendo el semen arregla al cutis. Tipo es como... ¿Hacer petes te hidrata los labios? Onda, ¿te los deja más lindos? Mira esto, bebé. No me entiendo. Creo que sí. Una amiga me dijo. Y una amiga que era no sexóloga pero andaba bastante intuida en el tema. Que no es que te hidrata los labios pero te los mantiene más... Uruguayo, no sé si de alguna vez. Yo arriba no tengo labios. Es tipo... Yo tengo un poquito abajo. Porque viste que hay gente que tiene labios un montón. Pero yo no tengo. Yo tengo arriba nada más. Arriba tengo como una línea. ¿Ven? Casi ni tengo labios arriba. Lucía, te amo. Ay, yo también. ¿Cuál es la mejor pose para que entre la chota en sexo anal? Dice Sciuli. En base a mi experiencia con pasivos. Hay algunos que son re expertos. Y tipo, mandamela ya que me pasan nada y la pasan reviviendo. Y no les duele y nada. Y yo digo. Un problema. Pero a los que por ahí les cuesta un poquito más la entradita. Que tiene que ser más lento. Siempre decote. Esa gente siempre me decía como que la decote era la más... Era la que menos dolía. Como la que mejor pose para que entre. Abril pregunta. ¿Qué se hace cuando no se le para? Tremendo. Vestirte e irte. Harry, no mentira. Nada, volver a la previa. Y reintentar. Y volver a la previa. Y reintentar. Y si no intentar más. Si es tu pareja lo intentás después. Porque... Necesito un peluquero. Si es una persona que estás viendo única vez. Y no se le para. Tipo, alquilaste un pelo y todo. Tipo, ay no. Re caliente. Yo creo. Yo haría mucha previa. Mucha. Y con el pete se para. Tipo, no hay chance que con el pete no se pare. Si pones porno quizás se le para. Es que con el porno se le va a parar siempre. O bueno, eso me pasa a mí. Siento que estoy arruinándome. El plano. Con el celular acá. Pero es el micrófono. A no ser que lo ponga así. O ahí. O ahí. A ver. ¿Cómo hacerse bien un enema? Ay no. Arroba Martín Sirio. El c***. ¿Qué pasa si el semente entra en el ojo? Ay, creo que una vez... Yo una vez a un chaval le mandé semen en el ojo. Nada. Piento acabarle en la cara. En la ducha. Y fue... No, no. Le quedó el ojo rojo. Tipo, un montón de tiempo. Y yo ya... Yo ya había leído algo así. Pero no es que tipo la punte al ojo. Fue como, bueno. Te acabo ahí. Nunca más... Ay, nunca más leí los usuarios. ¿Garzo o lubricante? Me dice Sole. Ay, un beso amiga. Lubricante. Y bueno, esa pobreza... Saliva. Garzo, no. Lulita. ¿Cuál es el punto de orgasmo de los pibes? Onda. ¿Dónde les gusta que los chupen? Toquen, etcétera. Supuestamente nosotros tenemos el punto G en el A, ¿no? O tipo, un poquito más ahí arriba. Pero la verdad que yo... O no lo he descubierto todavía, pero... Digo, mi experiencia de pasivo fue la menos. La para que no me gustó. Así que... Yo... La cabeza de la chota. ¡Jarri! Mew pregunta. Ay, hola Mew. ¿Hay forro para usar entre mujeres? Tengo entendido que sí. Tengo entendido en una conversación ajena que escuché de unas amigas. Pero no estoy informado sobre eso. Pero sí hay. Es algo que te pones ahí. En el medio de... Las dos conchas. Este video no va a estar monetizado, chicos. No hay chance de que este video esté en verde. Ay, yo tengo un sabor a milanesa. A jamón. 17 minutos va el crudo. El crudo va a 18 horas. ¿Cuánto irá en la edición? Bueno, no sé. Encima, claro. Como yo estoy grabando esto hoy martes. Tipo, y mañana trabajo. ¿Entendés? Y trabajo bastantes horas. Pero bueno. Trabajo bastantes horas porque no voy todos los días. ¿Entendés? Tipo, como que se me dividió un poco. Voy a estar sonámbulo. Porque yo a la noche edito. Voy a tratar de editar. Ni bien termino de comer para no irme a dormir muy tarde. Pero mañana te voy a dar a las... 7 y 20. Me quiero matar. ¿Qué pasa si no te viene a la menstruación? Preguntas, haz. Y tenés relaciones. Yo creo que nada. O sea, tengo amigas que se les ha corrido. Tipo, como el periodo. No sé cómo se dice. Tipo, cuando se te corre unos días. Entonces, a veces no es que realmente tengas la bendi ahí adentro. Entonces, si no tenés la bendi, podés, tipo, directamente... Nada. Seguís teniendo relaciones con preservativos. Siempre cuidándote ahí. Y listo. Benja. Cuando me masturbo, no se me corre la piel. Onda. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Eso. Fimosis. Se puede operar. Es de lo que yo me operé. Y nada. Ahora estoy viviendo la vida loca. Es más. Prefiero tener relaciones constantemente circuncidada. Matías pregunta. ¿A los activos les molestan las hemorroides? ¿O es solo mambo de los pasivos versátiles? Pasivos barra versátiles. A mí no. A mí no me molesta. Pero puede haber gente que les moleste. Yo qué sé. Hay gente que por ahí... Como que en el ano te puedes encontrar muchas cosas. No sea mierda. Pero bueno. Las hemorroides que yo por ahí justo se te reventaron. Y te quedó las chotas llenas de sangre. Y bueno. Chotas llenas de sangre. Y bueno. Puede ser. Ahí este video. Más 16. Bueno. Igual los chicos ya ahora... A los tres sí tienen hijos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál fue la peor experiencia que tuviste garchando? Esta es el... Esta pregunta de... Filia. Filia. La prueba viviente de que la gente se renueva. Porque todos saben que una vez... Me embarraron la chotas llena. Me embarraron la chotas. En mucho chocolate. Tipo como... Y siempre digo el mismo ejemplo porque es tipo literal. Fue así. Meterme un helado bañándolo en chocolate y sacarlo. Este... Igual nada. Acá no ha pasado nada. Sacamos el preservativo. Ponemos otro. Ay chicos. Tipo. Estoy. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. Y editándola. Y pensando que tengo que editarla de la noche. Y estoy muy de mal humor. Pero tipo. Estoy. No sé si estoy en tan de mal humor. Pero yo estoy. Estaba pensando también. Porque hoy antes de hacer esta... Por eso hice la historia bastante cerca de la grabación. La historia esta tiene 4 horas 5. Porque no sabía si cocinar. Lo que pasa es que cocinar acá. Tipo yo no estoy en mi casa. Estoy en la casa de mi novio con la familia de él. Entonces tampoco es que me voy a meter en su cocina. Tipo. Bueno voy a grabar. Salgan todos de acá. ¿Me entiendes? Igual tampoco me gusta cocinar así. Cuénteme doctor. Dice Galileo. Galileo. Cuénteme doc. ¿Qué opina del porno entre hermanos gemelos? Ejemplo. Peter Twins. Me imagino que es ficción. ¿No? Porque si es real. Santiago del Estero. No, no, no. No. Es como que yo me coja con otro yo. Ay no, no. Qué horror. El humo es gratis. Dice. Por lo que describí siempre. La tenés como esas que son tiesas y pesadas. Es que sí. La tengo así. Gruesito. Martín dice. ¿El semen es dulce como dicen? No. ¿Quién te dijo eso? Harry. No es. Igual varía muchísimo. Tipo varía de la cantidad de veces que tuvo sexo la persona. Tipo. El semen. El primero que le sale. Y a la primera y a la tercera es distinto. También por la alimentación. Depende de lo que coma. ¿Entendés? Tipo. Pero dulce. Así como tipo tomarte un. Un. No sé. Un juguito. Pero no es dulce. Y bueno. Cuéntenme ustedes. Quiero leer en los comentarios. Porque la verdad que en YouTube. Sé que se pueden subir historias acá en YouTube. Pero no las entiendo. Me duran como seis días. No entiendo cómo es. Subí una vez sola. Y no se iba nunca. No es como las de Instagram. Durán 24 horas. Entonces como que no entendí. Dije. No voy a subir más. Si estoy sin YouTube. Quiero leerlos. Pero. Los voy a leer acá en este comentario. En este video. En los últimos comentarios. Quiero que me cuenten. Quiero que me pongan. ¿Qué les gustaría verme haciendo? Tipo en el canal. Siempre. Siempre. Dentro de la cuarentena. O sea. Coméntenme. También. De dónde están viendo el video. Tipo. Qué sé yo. Buenos Aires. Si están en otra ciudad. Si están en algún pueblo. También quiero saberlo. Y si están en alguna provincia. Si no son de Argentina. También. Todo eso. Bueno. Ese fue el video de hoy. Esa foto la saqué yo en Brasil. Parece un fondo de pantalla. Tremendo. Parece un fondo de pantalla. Pero no. Es. Una foto que yo saqué. Y dije. La voy a dejar. Porque tipo. Es de mi autoría. Y recuerden darle like. Suscribirse. Atentos a las preguntas. A las historias también de Instagram. Por si me pinta subir. Preguntas ahí. Y bueno. Los leo acá. Y nada. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que en sus cuarentenas les sea leve. Y nada. Lo haces. La moto de mierda. Dios. Quilombo. Bocina. Todo. Chau. 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 Gracias.